... José María Gatica ahora frente a otro panameño, Clarence Samson. Gatica le había ganado. 45 días después pidió la revancha, el fucilita de Panamá. Y aquí se requiere la caída de Samson. Gatica dominaba, daba la impresión de que sobraba por algunos momentos a su rival, cuando se produce también ahora, en forma espectacular, una caída de Gatica. Nadie lo esperaba. Se agranda el fucilita de Panamá, domina la pelea, Gatica muy sentido. Vuelve a caer. Inicia el conteo del árbitro Araujo, pero está evidentemente sentido Gatica y abandona y gana Clarence Samson. Gracias por ver el video.